¿Cuál es tu propuesta de salud para la gente del Ecuador? Porque es un problema grave. Sí, es un gran problema, pero no es un problema de falta de plata. Imagínate que Ecuador tiene un buen presupuesto de salud, pero tiene un gran problema. Que el 40%, el 40%, casi la mitad del presupuesto, se va en gastos administrativos. Ahí está el lleve. Ahí está el lleve. Tanto gasto administrativo y aparte, hay sobreprecios en las compras de las medicinas. ¿Con qué personas manejar este país y aquí por todos lados hay corrupción, por todos lados hay lleve? ¿De dónde sacamos a esa gente? ¿Cómo preparamos a esa gente para que entre a un gobierno que no tiene nada que ver con el lleve? ¿Cómo armamos ese equipo? A ver, si tú reduces lo robable, hay menos deseo de ir a robar. Te pongo un ejemplo. Yo creo que nadie ha escuchado de que han asaltado un banco en Londres. ¿Pero por qué pasa esto? Yo trabajé en un banco varios años, en el Royal Bank of Scotland. Y empecé desde cajero. Entonces, yo me daba cuenta de que nunca asaltaban los bancos en Inglaterra, nunca se vi en las noticias. ¿Por qué? Porque máximo, un banco tiene cuatro cajeras. Y lo máximo legal que puede tener cada cajera en la caja son 5.000 libras de esterlinas. Pongamos aquí 5.000 dólares. Es decir, uno tendría que ir a robar el banco para en el mejor de los casos robarse 20.000 dólares. No sale cuenta. Es el que le va a ir mal, no es negocio. No es negocio. Y por eso entonces el crimen organizado no se mete a robar bancos. Yo creo que...